Al parecer TV Azteca lleva la delantera en audiencia con los éxitos de sus realities como Masterchef, el cual fue tendencia ganándole la semana pasada a La Voz México, el cual se estrenó apenas unos días. El programa Hexatlón no se queda atrás y es que uno de sus participantes causó controversia tras perder el control se trata del boxeador mexicano El Travieso Arce, quien se descontroló al tener mucha hambre. Y es que el exboxeador se frustró al ver que su cena no incluiría proteínas, motivo por el cual despotricó palabras altisonantes y golpeando una y otra vez la pared lastimándose de forma severa su mano derecha. Una de las participantes trató de calmar a su compañero de juego invitándolo a que le diera una oportunidad a dicho alimento, aunque al final Arce se negó rotundamente.